Uno, porque si tengo una condición, no voy a poder participar en unos olímpicos. Pero entonces, del lado de la italiana, pues sí, pero resulta que tu condición te pone en una ventaja física, que para mí es irremontable y para cualquier mujer. No exactamente porque hubo combates que sí, digamos, ya perdió la argelina a pesar de esta condición, pero es pues un tema polémico. Así de saque, ¿qué nos dices al respecto? Pues Imane Calif tiene esta condición distinta y todos los que abocamos por temas de inclusión, pues diríamos, pues por una condición especial no tendría por qué ser dejada afuera. Sin embargo, sí, es cierto que Angela Karimi tiene también este punto en decir, a ver, a estos grados de testosterona, pues vamos, en esta afrenta, pues simplemente yo estoy en esta desventaja, ¿no? Y creo que esa voz también hay que escucharla. Sí, ¿y qué haces? O sea, qué bueno que no me toca a mí decidir, porque no sabría para dónde, te soy honesta. Eso creo que sí, a nosotros, qué bueno que no nos toca decidir, pero sí nos toca poner estos puntos sobre la mesa. ¡No, claro! Entonces, ahí es decir, uno, el Comité Internacional de Boxeo sí ha dicho, sí la ha descalificado en algunos temas, por estos niveles altos de testosterona, ¿no? Porque sí ponen desventaja a sus rivales. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional, que no está tomando en cuenta esos criterios, sí le ha dado paso, o sea, sí le dio luz verde para participar en estas Olimpiadas. Entonces, vamos, ella iba con todo, iba a participar, y por supuesto esto pone, no nada más, el tema de, en ella que sí nació mujer, que tiene estos niveles de testosterona altos, y en temas de boxeo se ha platicado, por ejemplo, que si los niveles de testosterona son muy altos, no pueden participar. Si pasaron por una pubertad con altos niveles de testosterona, tampoco pueden participar en afrentas femeniles. Entonces, sí se ha puesto sobre la mesa, hay otros deportes donde ni siquiera se ha tocado, y en realidad en los Juegos Olímpicos no es que se haya tocado a fondo, simplemente se han dejado llevar por lo que vienen arrastrando de otros Juegos anteriores, pero no es algo a lo que le estén poniendo en este momento atención o foco rojo. Pues será que no saben qué hacer, digamos, con esa papa caliente, ¿no? O sea, porque hay voces a favor y en contra, y es de verdad complejo, digamos, determinar qué se puede y qué no. Ahora, si ya le metes otro factor aún más polémico, la participación o no de atletas trans, pues ahí se vuelve todavía más complejo. Es un tema muy polémico, yo creo que ninguna persona que tenga una condición especial debería de ser, pues, excluida. Tú y yo, Paula, hemos sido, pues, aliadas, yo me considero una, pues, aliada, pues, muy amorosa con la comunidad trans. Ay, claro. Y la realidad es que para mí una mujer trans es una mujer, sin embargo aquí nos estamos yendo a otros temas, y un tema que tiene que ver con los niveles hormonales, y tiene también que ver con dejar en desventaja a estas otras atletas, y en deportes tan de contacto como es el box, pues creo que también hizo bien Angela Carini en alzar la voz y decir, oigan, estoy en una desventaja, leí unas palabras que ella externaba de, yo siempre he tenido esta lealtad con mi país, siempre he servido a mi país, mi manera de honrar a mi país es a través de mi deporte, y ella verdaderamente se sentía, pues, muy defraudada de esto que está pasando, obvio, ¿eh?, sin satanizar de ninguna manera lo que está haciendo Imane Kelif, que, pues, ella también se está enfrentando a este tema, y ella tiene esta condición especial. Exacto, o sea, ¿qué hace Imane?, ¿cuáles son sus opciones?, si ella nace con esa condición, ¿qué?, ¿no puede entonces participar en competencias?, o sea, sí creo que no hay salida fácil, pues, ¿no?, en circunstancias como esta. Claro, y no la descalifican, ¿eh?, ella avanza a la siguiente fase. Exactamente, ella finalmente… Pues, si la dejaron competir, la tienen que dejar seguir, o sea, es lo que… Lo que yo creo es que el Comité Olímpico Internacional, o sea, el COI, no puede seguir no viendo estos temas, y no puede seguir sin ver lo que está pasando. Sí, tiene que haber una definición clara sobre qué se puede y no se puede. Y tienen que meterse de fondo, aunque sea polémico, hay que abrir la conversación, ojalá en redes muchas personas que sean deportistas, no importa si eres deportista de alto rendimiento o no, ojalá puedan opinar, aquí a mí me gustaría escuchar también a las atletas de alto rendimiento, qué es lo que opinan, porque creo que es algo que también tiene que venir de ahí y no tomar también la decisión nada más desde el activismo, que creo que eso sería mucho más sencillo, ¿no? Claro, gracias por plantearlo así, porque es parte del ejercicio que hice en su momento cuando, digamos, abordé con profundidad una investigación en torno a, digamos, sí, hablé con muchas personas transgénero, pero hablé también con muchas atletas cisgénero que me decían, a ver, ponte en mi lugar, Paola. O sea, yo todos los días entreno ocho horas en esa alberca, pero aunque entrenara 16, nunca voy a tener la fuerza y la velocidad de quien tiene, pues, más testosterona que yo. Entonces, si vamos a competir juntos, atletas cisgénero y atletas transgénero, estoy en franca desventaja. ¿Qué respondes a eso, no? Y sí, creo que, o sea, podemos hablarlo con apertura, me parece que además también con respeto y hasta con amor, ¿no? Eso es un tema que requiere de muchos ingredientes justamente por, pues, lo complejo, ¿no? Que es... Más que es una condición donde ella nace, ¿no? Porque hemos también sabido de casos donde se inyectan clenbuterol o otras sustancias que les dan mayor fuerza y mayor ventaja a ciertos atletas o a ciertos competidores, ¿no? Pero esta es una condición de nacimiento. Exactamente. Y entonces, sí se habla sobre estos temas de inclusión en términos de esta. Es una condición especial. Uy, se nos agotaron los minutos. Mari Ros Villegas, muchísimas gracias por venir. ¿Puedes volver pronto? Ándale, sí. Hay mucho que platicar. Por favor, me va a encantar. Gracias, Anuar Llaver. Un gusto, como siempre. Gracias a todos los que hacen posible este espacio. A ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Gracias de verdad por regalarnos este ratito de su tarde. Y sigan bien informados en los distintos espacios de MBS Noticias. Gracias. Soy Paola Rojas y por aquí los saludo mañana. Chao. Chao. ¡Gracias!